Enrique, en las próximas horas nos vamos a gastar mucho dinero. Mucho dinero. No sé si todos, pero mucho dinero. Porque es verdad que este Black Friday, Viernes Negro, que decía Pérez Reverte el otro día, que lo llamáramos en castellano, es el día en el que más dinero nos vamos a gastar de todo el año. José Luis Vidal, la media, ¿qué le has sacado? 80 euros como media cada español, 200 en la parte más amplia de la horquilla, 50 en la parte más baja, Black Friday, como decía Mamen, Viernes Negro, como decía Reverte, o locura consumista. Si quieren lo que podemos hacer, porque hay muchas teorías, es comprobar de dónde viene esto del Black Friday, que como sabrán ya en su mayoría viene de Estados Unidos, es una tradición americana, pero ¿por qué? Bueno, pues sitúense en torno a los años 70, cuando se registraban muchísimas pérdidas por parte de todas las compañías estadounidenses de compraventa de productos y decidieron que el último viernes de noviembre podía ser una buena oportunidad para hacer grandes descuentos. ¿Y qué ocurrió? Que el último viernes lanzaron lo que se llamó el Black Friday porque cambiaron el color de sus cuentas corrientes. Pasaron de estar de números rojos, hacer muchos descuentos, vender más y convertirse en cuentas con números negros. A partir de ahí, ¿qué es y qué vamos a comprar? Y sobre todo, ¿dónde? Bueno, como saben, tendemos mucho a comprar, por ejemplo, a través de las plataformas online, porque tenemos un 30% de aquellas personas que van a comprar, lo van a hacer a través del ordenador, un 31% van a utilizar los establecimientos y el ordenador y un 38% de las personas está dispuesta en esta época de descuentos a desplazarse hasta los establecimientos para ver si pueden pillar alguna ganga. Ahora, de aquellas personas que van a comprar, ¿qué es lo que más se compra? Se aprovecha mucho la tecnología, un 54%, quizá porque vamos a encontrar algunas ofertas ahí y eso que también estamos aplicando el Ciber Monday, el lunes tecnológico, pero aún así, 49% afirman que van a comprar ropa, un 11% se van a comprar para juguetes y un 4% para libros o para colonia. Le destinamos lo mismo a oler bien que a leer. ¿Y qué ocurre? Que llega la Navidad, ya lo saben, no tienen más que salir a la calle. ¿Por qué decimos esto? Porque un 40% de las personas dice que va a utilizar este famoso Viernes Negro para hacer algunas de las compras de Navidad, que un 39% lo hace en diciembre y este porcentaje cada vez sube más. Un 11% se espera a hacer las compras el último día. Me preguntabas, Mamen, ¿cuánto nos vamos a dejar? 1.500 millones de euros en un solo día va en aumento, un 9% más que el año pasado. Pues está claro lo que decía Enrique hace un momento, que nos vamos a gastar un dineral. Está claro que ha supuesto un hábito de consumo. Se ha instalado este Viernes Negro, lo utilizamos también para comprar, pero ¿esta fecha hace que gastemos más? A ver, a nosotros nos llama la atención lo rápido que se ha instalado esta costumbre. Muy rápido. Hace seis años nadie hablaba de Black Friday. Nadie. Y ahora mismo se ha incorporado al calendario comercial. También es verdad que se han liberalizado las rebajas en España y está entrado dentro de una cadena nueva. Bueno, pero esto también cabía en las promociones. O sea, se podía hacer perfectamente, pero hay que ver el impacto que tiene esto en la publicidad. Si hay publicidad, ¿qué negocio? Eso es seguro. Por tanto, sorprende mucho lo rápido que incorporamos estas costumbres. Ojo a otra, al día del soltero, que es el día que más se ve en el mundo. Sí, sí, esto parece de una cultura que... Solo soltero. Solo soltero. Soltero-soltera. Y en el ámbito de Asia. Ojo porque... Pero eso cuando es, Enrique. Eso es el 11 de noviembre y ojo porque... Se me ha pasado. Porque... Atención que no es solo soltero. Atención porque hay ofertas en el ámbito asiático que son muy importantes. Lo iremos viendo cómo va a crecer en los próximos años casi a la misma rapidez que el Black Friday. Volviendo a esto. Y a lo que se gasta más. No hay estudios concluyentes sobre si el aumento de los días, por ejemplo, los días de apertura de comercio, supone un gasto mayor. Y es que hay una cosa, hay una restricción monetaria. La gente tiene el dinero que tiene. Evidentemente que haya ofertas atractivas a nosotros nos parece bien. La recomendación de la OCU es clara. Hay que aprovechar las ofertas con cabeza. Haciendo un consumo inteligente y responsable que es lo que nosotros proponemos. Pero ojo, José Luis, porque después, detrás de tanta promoción puede haber trampa. Y a nosotros nos gusta encontrarlas. Y además hemos encontrado algunas. Es que lo ha dicho y no he podido evitarlo. Es el 11 de noviembre porque es 1 más 1, 1 más 1. 11 del 11. En fin. Algunas de las ofertas que nos podemos encontrar pueden resultar algo engañosas. ¿Por qué? Porque desde la OCU han hecho una serie de investigaciones con todos los productos que se ponen a la venta. Y mucha atención porque tenemos, por ejemplo, ¿qué productos realmente van a estar algo más baratos? Las cafeteras en torno a un 1,6%, un 1,5% los televisores, los móviles también tienen una cierta rebaja. No ocurre lo mismo en esta monitorización, por ejemplo, con las impresoras o con las lavadoras, que suben su precio incluso para los días de buenas ofertas como el Black Friday, un 3,2% o un 2,3%. Pero es que además hay otra referencia que es importante. Aproximadamente, Mame, en un 43% de los productos que se ofertan no varían su precio. Un 29% de los mismos sí que tienen una rebaja. Y atención, un 27% de los productos en días como el de mañana puede que estén incluso más caros. Madre, esto es el clásico engaño pre-rebaja. Esto da la idea de que los consumidores pensamos que el Black Friday significa que tú entras a la tienda, sea física o de Internet, y todo está más barato y no. Bueno, es que todo está más barato. Lo que no sabemos es el precio que tenía el día anterior. No, no, a ver, tampoco. Los datos no mienten. Hay un 43% de productos que nos fallan. Hemos seguido 14.000 precios para hacer esto, que no son pocos. Esta muestra es una fotografía muy precisa de cuál es la realidad comercial de estas ofertas en las tiendas que más venden. Yo estoy convencido de que aunque sean más caros algunos de los productos que nos contabais aquí, la gente va a seguir comprando igual porque es una actitud psicológica. Esto es como lo de Halloween. Antes no se celebraba Halloween y ahora se celebra porque la gente tiene ganas de salir. Bueno, pues la gente tiene ganas de comprar por lo que sea, porque además le viene bien para regalos de Navidad y va a comprar. Aunque le digamos aquí, oye, va a subir la cafetera un 2% y te lo vas a comprar más cara. Pues no. Lo que pasa es que darle a la gente un panorama de la realidad puede ayudarle también a hacer decisiones de compra inteligentes, que eso es lo que intentamos hacer. Es que nosotros lo que proponemos desde OCU es eso, claramente. Comparar, para nosotros comparar es ahorrar. Por eso tenemos a disposición de los consumidores comparadores de productos para que sepan bien y vayan a tiro hecho, por decirlo así. Pero me sorprende que el 27% de los productos estén más caros. Pues es que el mercado es muy dinámico. Bueno, ahí está una cosa en la publicidad y otra cosa en la realidad. Otra cosa es esa publicidad desde el 15%, 70%, 80% y luego la realidad. Y hay otra cuestión. A ver, los chollos hay que mirarlos bien. Nadie, es un territorio muy común, nadie da duro a 4%. Pero es que es verdad. Ningún comerciante que sepa que en diciembre va a vender el producto estrella de estas navidades, todavía no sabemos cuál es, pero lo habrá, ¿no? Se lo va a ofertar ahora. Claro, no lo va a vender ahora con un 40% de descuento. Pues no, se va a esperar y en diciembre se va a jartar de venderlo. Con lo cual, ojo con esas cuestiones. Nuestra recomendación, comparar precios. Otra recomendación importante, apuntar, comprar lo que necesitamos. Como tú hablabas antes de que la gente quiere, y es verdad, se llama venta de expectativas. Es que la publicidad es tan buena que nos dan ganas de comprar. Es así, pero nosotros ante eso lo que planteamos es la compra de necesidades. Tenemos que comprar lo que de verdad vamos a consumir. Porque mira, mañana en Black Friday nos podemos comprar una tableta, un móvil, estupendo. Pero si no lo usamos, si ya lo tenemos... Del estudio que han hecho de estos 1.400 productos... 14.000. 14.000, perdón. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? Estos productos que se anuncian que en vez de estar más barato, está más caro y supone un engaño para el consumidor. ¿Dónde ha encontrado, no sé si le podemos llamar, fraude? Pues mira, todavía no sabemos qué va a ocurrir mañana. Pero lo que ha ocurrido en años anteriores dice que hay dos cuestiones en las que normalmente hay abuso. Primera, cuando se anuncia un catálogo y no se pone el precio antiguo, que es obligatorio. La ley de comercio minorista obliga a que cuando hay un artículo con reducción de precio, tiene que estar el precio antiguo para que el consumidor pueda saber si la rebaja es buena o no, porque si no es rebajando euros, ¿para qué no lo compramos? Eso se incumple en muchas ofertas. Por eso nosotros hemos hecho el control desde el 24 de octubre, para ver quién va a cumplir la ley y quién no. Otro problema que hemos detectado en años anteriores en redes. Pues gente que había controlado el precio, había visto que en las semanas anteriores había subido de forma importante y luego bajaba dando apariencia de falso descuento. Eso ha sucedido antes. ¿Qué va a suceder ahora? No, no lo sabemos. Pero ojo con estas prácticas porque no es oro todo lo que reluce en el Black Friday. Me ha hablado de las redes y aquí tenemos al inspector de las redes en este programa, Javi Fuente. Muchos consumidores han colgado en las redes algunas de estas cuestiones. Apuntabas, Maben, que te sorprendía que los productos estuvieran más caros. Bueno, tenemos unos ejemplos. Lo denuncian las organizaciones en sus redes sociales y claro, aquí es cuando la gente se anima a compartir eso. Por ejemplo, Rosa que decía que iba a comprar un billete a Buenos Aires y se encuentra que esta semana, que ya hay ofertas del Black Friday que se aprovechan durante estos días, pues resulta que vale casi, lo están viendo, 300 euros más caro. Esta es una realidad, pero hay muchísimos más ejemplos. El Black Fraude, que le llaman en vez del Black Friday, por ejemplo, productos que valen 5 euros más o algunos estaban más baratos la semana pasada y ahora están a precios como están viendo reflejados en su pantalla. Esta es la realidad que están compartiendo los usuarios de Twitter, la gente que compra, que están viendo o como están denunciando lo que está sucediendo en las redes sociales. Por ejemplo, más ejemplos. Un abrigo. Hace una semana costaba 59 euros. Justo hace 3-4 días lo ponen a 79. Y justo durante hoy y mañana va a valer lo mismo. Es el claro ejemplo de engorde de precios que estaban comentando en la mesa con el experto. Pero también, otro ejemplo, por ejemplo, la Guardia Civil, que lo está viendo, también ha querido transmitirlo a través de las redes sociales. El Fraud Alert, que todo el mundo esté al tanto, que comparen, porque las ofertas exageradas prácticamente no existen. Por ejemplo, hay algunos que ya directamente dicen que van a subir los precios. No se cortan un pelo. Ha sido el Club Deportivo Castellón, que lejos de hacer ofertas y visto lo visto, dice que mañana los precios en su tienda oficial suben para arriba. Es lo que pasa. Bueno, este ejemplo que nos daba Javi Fuentes es muy bueno. Subo un producto o lo tengo bajo, lo subo para luego poder bajarlo. Eso es claramente ilegal. La normativa española lo prohíbe. No sé si se producen más fraudes en el Black Friday o son los fraudes típicos de las rebajas de toda la vida y de otras épocas de consumo. El Black Friday, al final, es una venta en promoción. Lo que pasa es que tiene ese título llamativo y lo hemos importado. Pero en realidad, ¿esto qué es? Una promoción. Esto ocurre de nuestras tradicionales rebajas que, como tú bien has dicho, se han liberalizado. Ya las tenemos casi permanentes y son habituales. Esta publicidad, cuando no clara, poco clara, cuando no directamente engañosa. Donde al final que intentan un poco embaucarnos. Así que tenemos que estar atentos y distinguir bien el grano de la paja. Y eso sí, si hay oferta, si hay, aprovechadla. Que hay que comprar más barato, por supuesto. Consejos básicos. Entiendo. El precio informado, eso es algo básico, el anterior y el nuevo. Eso es. Y luego, comparar los precios en el establecimiento. Muy importante compararlos. ¿Tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero? A ver, eso es el régimen de comprobación de los productos. Si hablamos en el ámbito físico, en las tiendas, aquí es el comerciante el que decide ese régimen. Y lo tiene que anunciar el consumidor. El consumidor tiene derecho a conocerlo. Es decir, cabe desde que no se devuelva hasta que... Hay que preguntar. En cada comercio hay que preguntar. Cada uno puede tener su propia... Cada uno puede decidir. Luego está Internet. Donde en Internet no. En Internet tenemos 14 días naturales para devolver el producto sin dar ningún tipo de explicación. Se llama derecho de desistimiento y es un derecho básico de los consumidores que nos costó mucho conseguir, por cierto. Y tenemos derecho, pues eso, a que nos devuelvan en 14 días el dinero entero que pagamos, el precio del producto y en los gastos de envío si los hubo. Ya sabe que estamos comprando tanto en tiendas físicas como en Internet. Y esto es algo muy de este día. También ya de las Navidades. Pero precisamente vamos a hablar con un perito informático, experto en ciberseguridad, Adrián Ramírez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fraudes entiendo que también se producen en las compras en Internet estos días. Díganos cuáles son los más habituales. Bueno, claro, estos días son bastante claves para el cibercrimen. Empezar a lanzar ofertas. Ofertas mediante marketing en e-mail, etc. Las claves para detectar este tipo de fraudes, pues básicamente sospechar. Sospechar de esos correos que nos llegan con unas ofertas increíbles. Y verificar realmente que los links son de las páginas que dicen que son los e-mails, ¿no? Esa es una de las principales cosas que habría que hacer. Ya sabes que hay mucha gente que todavía tiene miedo de poner su tarjeta de crédito en una página que no sabemos si tiene controles o no. ¿Qué debemos hacer? Sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver la reputación que tiene la página, la tienda online donde vamos a comprar. Si es una página conocida, si es una tienda con muchos seguidores, con muchos compradores, con mucho movimiento. Y buscar, por ejemplo, el clásico candado verde que nos asegura que esa conexión va a ser cifrada y que lo que escribamos ahí, por ejemplo, los datos de las tarjetas de crédito, cuando viajen por la red van a viajar totalmente cifradas y van a ser ininteligibles para cualquier criminal o cibercriminal que intercepte esos datos, por ejemplo. Otra cosa muy importante es verificar si esa página web, esa tienda online está suscrita, por ejemplo, a las principales compañías de tarjetas de crédito. Yo, por ejemplo, he sufrido un fraude a través de mi tarjeta de crédito que no sé en qué momento alguien se quedó con ese número e hizo compras. Pero, ¿cómo hay que actuar si esto le pasa a uno? Si de repente ve que en su cuenta corriente alguien está usando su tarjeta de crédito sin control. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, ni bien nos detectamos ese fraude, porque muchísimas veces las compañías del banco mismo, el que nos manda un SMS indicándonos que hemos realizado o acabamos de realizar una compra, pero lo primero que habría que hacer es hacer la denuncia. Tenemos que acercarnos o bien a la Brigada de Investigación Tecnológica, de la Policía Nacional o Guardia Civil, delitos telemáticos y realizar la denuncia. De hecho, la denuncia va a ser necesaria también para que el banco nos devuelva el dinero. Automáticamente, el procedimiento del banco es bloquear esa tarjeta y nos darán una nueva, claro. Adrián Ramírez, gracias por estos consejos. Gracias a ustedes. Bueno, se imaginan cómo está, por ejemplo, la nave de Amazon, ahora que hablamos de compras por las redes. María Álvarez, ¿cuántos repartidores? Vamos a ver en las próximas horas. En nuestras calles hay habitualmente 25.000 repartidores que traen hasta nuestras casas los productos que, por ejemplo, ahora viajan en esas citas transportadoras, pero durante esta época y debido al Black Friday y a ese aumento en las ventas, se han contratado hasta 5.000 personas, más 30.000 repartidores para llevar hasta nuestras casas 2 millones de paquetes, que es lo que se calcula que se van a repartir durante estos días, el doble que el año pasado. Muchos van a salir de aquí, de este centro de distribución, uno de los más grandes de España. El año pasado, aquí en Amazon, vinieron 900.000 productos, tan solo en 24 horas, durante el Black Friday. Y es que se aprovechan las ofertas no solo para estos días, sino también para Navidad. Los Reyes y Papá Noel también compran online y lo hacen por los descuentos. Bueno, esto en Amazon, ¿no? Que es como lo más enorme que tenemos para comprar en las redes. Pero, ¿y el pequeño comercio? ¿Se beneficia, le perjudica? Enrique, ¿usted qué diría? Pues, a ver, frente a la gran publicidad que hace, parecen perjudicados, pero tienen también sus capacidades de hacer su publicidad. No solo pensemos que son los grandes superficies, también los pequeños establecimientos lo hacen. Evidentemente tienen que competir y si no ofrecen unos descuentos parecidos, pues se quedan un poco atrás. Eso está claro, ¿no? Vamos a Sevilla, a una zona comercial, Rosa García. ¿También se suben al carro allí, del Viernes Negro? Pues sí, sí que lo hacen y lo hacen, sobre todo, mamen, arrastrados por la mayoría. Pero vamos a hablar con Tomás González. Él lleva más de 40 años como empresario de comercio y además él es presidente de la patronal de comercio en Sevilla. Tomás, vosotros pensáis un poco desde el pequeño comercio que se está desvirtuando este concepto del Black Friday actual, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Está claro que esto empezó en su auge hace unos... Cuestión de cuatro o cinco años y, bueno, ahora mismo nos estamos encontrando con empresas que están haciendo, pues, desvirtuándolo totalmente. Están haciendo la semana del Black Friday, el mes, el pre-Black Friday en octubre, o sea, totalmente desvirtuado. Esto viene de la propia falta de regularización por parte del Gobierno Central de las medidas para que los periodos de promociones y rebajas estén regulados. El pequeño comercio no puede competir con las grandes empresas de distribución que tienen la capacidad de, pues bueno, de marketing y de difusión por publicidad. Y necesitamos que eso en el futuro se regule, ¿no? Porque es vital para que la supervivencia del pequeño y mediano comercio. Y porque también este tipo de campañas cada vez más habituales lo que hacen es educar la mentalidad del compradora que siempre tiene que comprar en oferta, ¿no? Efectivamente, o sea, hemos mal acostumbrado al ciudadano y prácticamente se puede decir que desde que acabó la campaña de rebajas de primavera-verano, pues, no se ha vendido todavía. Entonces nos encontramos con la campaña de otoño-invierno que prácticamente en muchas ciudades, pues, no ha empezado. Y ahora nos encontramos de golpe y porrazo con un periodo de rebajas de tres, cuatro días, que eso lo que hace es matar al pequeño y mediano comercio. Estupendo. Bueno, pues, esa es la opinión del pequeño comercio. Quieren Black Friday, pero un Black Friday, bueno, pues, regulado y un solo día, que es como, es el concepto original estadounidense. Bueno, esto siempre ha ocurrido, ¿no? Es una tensión habitual entre el comercio. Me decía el portavoz de la OCU que quería hacer una apreciación sobre los fraudes con la tarjeta de crédito a través de las compras en Internet. Es importante tenerlo claro. Es decir, que la responsabilidad del consumidor está limitada a 150 euros. Es lo máximo que vamos a pagar cuando hay un uso fraudulento de la tarjeta. O sea, te roben lo que te roben de la tarjeta, la responsabilidad del propietario es 150 máximo. Y va a bajar a la mitad en enero de 2018. El resto es íntegramente del banco. Y esto hay que dejarlo claro, porque mucha gente piensa que es al revés. Pero no. La responsabilidad del consumidor está limitada. Solo 150 euros. Es una normativa europea sobre medios de pago que se ha incorporado a la legislación española. Hay que exigirle al banco que haga frente a todo lo que sea que esté por encima de 150 euros. Todo lo que sea por encima de 150 euros lo paga el banco, que de alguna manera, si los delincuentes engañan al sistema, ellos son responsables. Y la responsabilidad del consumidor por uso fraudulento llega a 150 euros. Esto a lo mejor algunos bancos no lo saben o no lo quieren saber. Porque si yo hubiera sabido esto hace seis meses, a lo mejor... Claro, lo estábamos comentando fuera de micrófono. Yo conozco alguna circunstancia en el que vas al banco y no hay manera que te diga que este cargo no es mío, que este cargo no es mío, que este no es mío. Y dice, bueno, pues contactaremos con X tarjeta, ya te avisaremos, ya te diremos. Y conozco casos de algunos buenos amigos frustrados absolutamente porque se encontraron un cargo de 200 euros un día y el banco dice, chico, dice que esto no, no, que vete a la policía, presenta la denuncia y ya veremos. No, no, ya veremos. Un doble cargo en la tarjeta. Un doble cargo, efectivamente. Un doble cargo. Se llama uso fraudulento en términos genéricos. Y en eso no te tienes que ir a los amigos. Vete a la memoria del servicio de reclamaciones del Banco de España de todos los años donde se repite esa obstinación de los bancos por interpretar las normas justo al revés. La normativa es clara. El consumidor es responsable hasta 150 euros y el resto lo paga el banco. Y a partir del año que viene me quedo con el dato, es 75 euros.